Hoy lunes 12 de septiembre le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales. Este lunes las fuerzas de seguridad hondureña trasladaron a cinco pandilleros que estaban plenamente identificados y que ejecutaban órdenes de masacres y atentados desde los centros penales. Los cinco individuos fueron trasladados al tercer batallón de infantería en Naco, en Cortés, informaron las autoridades. El diputado Augusto Cruz Asencio y líder del movimiento Vamos manifestó este lunes que si su partido político no logra sacar un diputado en las próximas elecciones, devolvería la personería jurídica del mismo. Internacionales. Dinko Balev, un vigilante a caballo de 29 años, se encuentra en el punto de mira del grupo terrorista del Estado Islámico por detener a los inmigrantes sirios que intentan cruzar ilegalmente la frontera búlgaro-turca. Los yihadistas ofrecen por su cabeza 50.000 dólares de recompensa, informó el Daily Mail. Un líder de la peligrosa pandilla centroamericana Mara 18 fue detenido en España dentro de los esfuerzos por impedir que la agrupación criminal siente bases en el país europeo, informó la policía de ese país. Al ex-mexicano fue detenido en La Ganés, en las afueras de Madrid, con identificación española falsificada y quedó interno a la espera de su expulsión del país, indicó en un comunicado la policía local. Deportes. Aficionados del Offenbay, club de la Liga Alemana de Fútbol, sufrieron ese fin de semana un ataque fecal por parte de unos desconocidos en el momento en que los seguidores del Offenbay viajaban en barco por el río Ring. Fueron sorprendidos por personas que les lanzaron cubos con estiércol y orín desde un puente, informó este lunes el diario Veil. Manténgase informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook, Twitter e Instagram. Para América Informando, Nicole Cruz.